Cuando yo veo, después de todos estos retos, cómo Andrés Manuel se enfrenta a tantos desafíos en cada una de estas obras deslumbrantes, yo no dejo de preguntarme por qué, si es un hombre humano, un presidente visionario, por qué tantos cuchillos de odio y tantas palabras, discursos afilados. Los Claudios X, los Loret de Mola, maestros en los montajes del engaño y estos medios decadentes que destilan hiel de chacales y retorcen la verdad y no encontrando de qué acusarse, se ensañan contra sus hijos, educados con valores y principios. Creo que tenemos que decir, cobardes, contra los hijos nada, contra nuestros hijos nadie. Bueno, creo que se explica por qué los dioses mayas hicieron hombres de maíz, hombres jaguares, hombres de jade y hombres de mierda. Tu mano solidaria ha venido a lavar nuestra fe oxidada y a levantar a los guerreros jaguares que adormeció el olvido. No perderemos más el tiempo, lo prometo, en contar las cruces y en llorar por nuestras tierras muertas y nuestro campeche roto. El tren maya convoca la esperanza. Hay aire para que las alas vuelen. Para Campeche hay mañana. Presidente querido, desde el árbol huérfano hasta las piedras azules del sur, se celebra tu lucha por la dignidad de todos y se recordará tu nombre. Gracias con el corazón. Gracias. Dios potitech. Nac en tren. Súbete al tren. Gracias. 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 Muchas gracias.